Me voy a la casa de Rodrigo a estudiar. Es que mañana tengo examen. Chao. Chao, querida. Hola, joven. ¿Nahil le dice que se la besó? ¿Y qué tiene ella que nos tengamos nosotras? Solo quiero un beso, joven. Solo un beso, por favor. ¿Qué beso? Un beso, joven. ¿Qué puedo hacer? Le gusto a todas. Mejor me voy a estudiar a mi cuarto. Ah, claro. Esas muchachas ya se sienten con derecho de acosar a Nicolás. Como ven a los de enfrente metidos en nuestra casa. Tranquila, suegra, tranquila. Eso se va a acabar muy pronto. Saimito sigue asustado. No puede dormir. Dice que la señora Francesca es un muerto viviente. Mañana lo voy a llevar a su casa para que compruebe... ¿Qué tienes? ¿Qué tengo de qué? ¿Estás con una carita? No me pasa nada. Grace. ¿Por qué todo el mundo piensa que siempre me está pasando algo? No entiendo. Jaimito ya debe haber puesto la foto. A esta hora Grace ya la debe estar viendo. Se va a decepcionar de Nicolás. Y por fin va a regresar conmigo. ¿Kevin? Mal, Kevin. Muy mal. Buenas, señora Charo. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho, Kevin? ¿A qué se refiere? Primero que nada, no me des la espalda. ¿Por qué le mandaste esas fotos a Grace? ¿Qué fotos? Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Señor. Kevin. Kevin. ¿Tú quieres a mi hija? Con todo el alma, señora Charo. Entonces, haciendo ese tipo de bajezas, vas a echarlo todo a perder. Es que no sé qué le ha visto Grace a ese chico, pues. Nicolás es... Es como Chucky. Ahí está, como Chucky. Siempre pone su cara de muñequito bonito, pero por dentro está lleno de inmundicia y de basura. Mira, primero que nada, vas a ir inmediatamente a hablar con Grace. ¿Quiere que le diga a Grace que yo mande la foto? Sí. Está bien. Yo soy un hombre. Y como todo hombre, voy a asumir mi responsabilidad. Muy bien. Muy bien. Kevin, aquí estabas. Necesito que me ayudes en la parroquia. ¡Asilo, padre! ¡Asilo! 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 ¡Qué posible! ¡Pero por Dios! ¡Me vas a alotar! ¡Pero por Dios! Pero ¿dónde es el joven Nicolás? Peter, ¿puedes decirle que salga? Hemos formado su club de fans. Chicas, ¿por qué no se van a su casa y mañana hablan con el joven? Pero creo que la ventana del joven Nicolás queda por atrás. ¡Vamos, hijo! ¡Rito! ¡Rito! ¡No! ¡No me duele! ¡Lo mamos, joven Nicolás! ¡Es duro! ¡Suscríbete!